Bueno, muchachos, después de haber conversado con ustedes, solo me queda preguntarles. ¿Dónde están los padrinos? Este pelo está bien bacán. ¿Te gusta? Uy, sí, perfecto. Ay, ay, ay. Rafalita creo que fue muy duro con mi viejita. Ay, mi amor. Ella va a tener que entender. No sé, no sé, ah. Sí, sí, sí. Ahí es la Tere. Aló, Tere, cuéntame. Vamos para allá inmediatamente. ¿Qué pasa? En la Tere nos pide que vayamos a la iglesia inmediatamente. Mira, Rafalita, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, para tu carro. Mira, mira, yo conozco a mi hermana y debe ser una de esas exageraciones alborotadas. Tampoco tenemos que ir volando, ¿no? Tanta vaina. Uy, aguanta, aguanta. Aló, compadre. ¿Qué tal, co? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieres que Rafalita y yo vayamos a la iglesia? Estamos saliendo, hermano. Estamos saliendo. Vamos. ¿Qué, qué? O sea que te lo pido yo y no mueves ni un dedo y te lo pide tu amigote y sales corriendo. Bebé, bebé, Rafalita, tampoco te vas a poner celosa de Tito, por favor. No, 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 celosa, pues. Me pongo celosa de algún problema. No, mamá. Vamos, vamos, lees. Vamos, bien, ya tú celosa, vamos. Voy a cambiarme. Permiso. Mamá, doctor. Bueno, son los ímpetus de la juventud. Siéntate. ¿Qué es eso tan importante que querías decirle, Ronald? Ahora sí, padre, ya llegaron los padrinos. Puede casarnos. Te miro simplemente, no necesito nada más para comprenderte. Listo, padre. Ya estamos todos. Ahora sí, cáselos. Bueno, ya están los padrinos, pero ¿no hay más invitados? Ala, pitri, mitri, ¿verdad? Voy a llamar a toda la familia. No. Pero, Pepe, Rafaela, ustedes son los únicos invitados que importan por ahora. Sí, ya después le avisamos a todos. Sí. Entiendo, entonces apúrese, padre. No, 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 yo no entiendo. ¿Por qué le apuro, Rafaela? Ay, mi amor, después explico, ¿ya? Ya. Vamos, padre, en Wang. Muy bien. Bueno, ya tuve una conversación bastante larga con los novios. Ya se confesaron. Ya se arrepintieron de todos esos tangos bailados antes de santificar su unión. Sí, padre. Ya estamos santitos, ya. Y ahora han venido libremente aquí a la casa del Señor a contraer el sagrado sacramento del matrimonio. Trayendo como testigos a sus padrinos cristianos, que han sido elegidos justamente por su sentimiento de bondad y sacrificio para enfrentarlos ante cualquier tentación. Perdón. Perdón. Pepe, Rafaela, ustedes no han llevado vida marital, ¿verdad? ¿Ah? ¿Vida marital? Marital, marital, marital. La vitre, vitre, marital. ¿Marital? No, exactamente, exactamente. Padre, barbito, solo di que no. ¿Cómo me metes en esto, compadre? Yo tampoco sabía, compadre. A mí me preguntaron la misma vaina. Padre, ¿y es muy importante eso? Sí. Pero, padre, ahora con el nuevo papá como que todo está más chévere. Bueno, vamos a confesar a los padrinos, entonces. ¿Confesar? Eh, ¿con cuál empiezo? Eh, tú primero, Rafaela, de hecho, que tienes menos pecados que yo, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Ah? No, no creas. No, de repente yo me voy a demorar un poquito, todo el toque, no más, ¿no? Yo también, yo también me voy a demorar. ¿Tú también? Claro. ¿Pero por qué? Ay, no, puta. Tú tienes menos pecados. Estamos en la casa de papá Dios. Por el toque, no más, tenemos que salir rápido. Pepe. ¿Ah? ¿Ah? Estamos en la casa de papá Dios. Sí, sí, sí. Pero, Rafaelita, tú tienes que ir a la casa de papá Dios. Ya, no, pero. Nala, pitri, mitri. No pensé que Rafaelita tuviera tanto que confesar. Lógico, ha viajado por todo el mundo. Compadre, tú ya pasaste por el cura, ¿no? Ya, la, le hice un resumen nomás para que entran en detalles. Sí, bien jugado, bien jugado. Más bien, este, ¿cómo hacemos con tu cuero? Sí, frango, mano. Listo, listo, Barbie. Estuviste excelente. No, 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 Tere, todavía me falta. Esa la pone en mi cuenta. Padre, vamos, dele la absolución. No es lo acostumbrado, pero después de lo que he escuchado, creo que mejor sí te absuelvo, hija. Bueno, entonces seguimos con el matriqui. ¿Patriqui? ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Matriqui es el día más importante de mi vida? Sí, Tito, qué feo, Matriqui, qué feo. Un ratito a mí nadie me dice cómo tengo que hablar. Eso, compadre, eso. El principio es que no te pisen el poncho. Cállate, Pepe. Sí, mi amor. ¿Me estás gritando? Sí. Creo que mejor los caso de una vez, ¿eh? Sí. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para unir en sagrado matrimonio a Teresa y Tito. Dije, ¿eh? Sagrado matrimonio. Padre, ¿y a qué hora se supone que las nombra marido y mujer? Cuando terminen con el saludo de la paz. ¡Padre! ¡Padre! ¡Ese es lo que hay! ¿Qué está pasando? Padre. ¿Cómo? ¿Teresa? ¡Charo! ¡Tito! ¡Greis! ¡Don Gil! ¡Padre! ¡Pipe! ¡Tito! ¡Mamá! ¡Hijita! ¡Papito! ¡Santo Dios! ¡Amén! ¿Pero qué está pasando acá? ¡Charo! ¡Me caso con el Tito! Tía, ¿te volviste loca? Pero que tiene en palos y se ama. ¡Hijita, no estarás! Gilberto, tranquilo, no está embarazada. ¿Entonces por qué se casa? No me parece. Charita, un momentito, con todo respeto, pero este no es tu rollo, por si acaso. ¿Perrudo? ¡Ya no esté peleando por el matrimonio mío! ¡Silencio! 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 ¡Esta es la casa del señor! ¡Váyanse con su bulla a otra parte! Ya, está bien, padre, pero... ¿No va a casar o no? ¿Cómo es? Cuando vengan con sus padres. Ay, pero... Pero mi mami no va a querer venir. ¡Gelicita! ¿No está acá? ¿Qué? Parece que se fue otra vez. ¿Pero qué estamos esperando? ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a dejar a mi mamá! ¡Vamos a dejar a mi mamá! ¡Aquita no se puede! ¡Vamos a dejar a mi mamá! ¡Vamos a dejar a mi mamá! ¡Vamos a dejar a mi mamá! ¡Dame paciencia, señor! Gracias por ver el video.